Imagino que con la expectativa de siempre, con el escudo que tenés, con la responsabilidad que tenés, y bueno, otra pretemporada que arrancás. Sí, bueno, buenas noches. La verdad que contento de volver al trabajo. Una pretemporada que esperaba, muy ansioso. Así que las expectativas las mejores, como siempre, arrancando una nueva temporada, empezando a laburar fuerte, a trabajar, y bueno, esperando que corran bien los días para llegar de la mejor manera. Con ganas de la pretemporada, y era el momento que por ahí más necesitaba las vacaciones también, después de un semestre bastante erróneo para vos. Sí, sí, necesitaba a dos cosas, unos días de descanso y esta pretemporada más que nunca, por el semestre difícil que tuvo en lo personal, con la lesión que fue complicada. Un poco de contratiempo, porque si sobrecargaba la pierna en el entrenamiento, llegaba cansado a los partidos, entonces era un tiro y afloje ahí, pero bueno, estos días de descanso me dieron bien y esta pretemporada va a ir muy bien también, así que espero aprovecharla despacio, para no perderme ningún entrenamiento y poder llegar al inicio oficial de la mejor manera. Bueno, una pretemporada también rara, porque va a ser corta, porque en 15 días prácticamente hay un partido también decisivo. ¿Qué te dolió más en cuanto a lo competitivo que sos? ¿La lesión en sí, perderte varios meses, o quizá haber vuelto y haber dado un poco de ventaja? No, las dos cosas me dolieron. Pero bueno, terminamos muy bien, la verdad que con los chicos que les tocó jugar la parte decisiva del semestre, la verdad que terminaron de una manera espectacular, con un gran nivel. Como te dije, fue difícil, la vuelta también fue difícil, más allá de la alegría por estar adentro de la cancha de nuevo, fue difícil porque no llegué nunca a sentirme pleno, pero bueno, esto es así y por eso decía que necesitaba y que estoy a full con esta pretemporada para volver al nivel, por lo menos físico, al nivel óptimo y después ojalá que dentro de la cancha también pueda brindarle perdón un poco más al equipo. Diego, muchachos, ya pueden dialogar con el capitán de Racing. Y Sandro, querido, gracias por atendernos, buenas noches. Es una pretemporada más, es una de tantas, ¿cómo encarás esta pretemporada que arranca nuevamente? ¿Qué hace Diego? Buenas noches. Sí, sí, es una pretemporada más, con eso especial de que la verdad que la necesito mucho en este momento, pero es una más, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo de siempre, más allá de los años y de tener tantas, con el mismo entusiasmo, las mismas expectativas, con ganas de trabajar fuerte, de ir dándole forma al equipo, con los compañeros nuevos que han llegado, siempre con la misma ilusión, las mismas ganas, así que con muchas expectativas y muy contento. ¿Se va a ver un nuevo Racing, Sandro? Porque pienso, Orión afuera, Agüed afuera, podría ser Acuña afuera, Bou afuera, de una columna que tenía este equipo. ¿Vamos a ver un Racing totalmente distinto? ¿Era una renovación necesaria? Sí, distinto va a ser, sin ninguna duda, porque se fueron muchos jugadores, llegaron otros, seguramente alguno más llegará, por lo menos en términos de nombres va a ser bastante nuevo. Bueno, después habrá que preguntarle a Diego si decide jugar de otra manera según los nombres, pero creo que en eso no creo que variemos mucho, calculo que intentar ser protagonistas siempre, como intentamos durante el semestre pasado. Y la revolución, no sé si era necesaria, puedo decir que se fueron muchachos importantes dentro de la cancha y fuera también, que tiraban para adelante, que querían mucho al club, con varios años en la institución, así que bueno, de a poquito seguramente le vamos a ir dando forma a este nuevo grupo, vamos a tratar de ir conociéndonos de a poco y poder llegar al inicio oficial de la competencia de la mejor manera, eso seguro. Lisandro, a veces te tocó por lesión verlo de afuera y a veces adentro. ¿A vos te gusta cómo juega este Racing? ¿O cómo jugó este semestre te gusta? Por momento sí, por momento no, creo como todos. Yo, porque sea parte del plantel, no voy a decir que siempre Racing es una maravilla, ni que siempre jugó bien. Hay momentos donde me gusta y hay momentos donde no. Lo que sí, tengo que reconocer que los últimos partidos, incluido el de la sudamericana, mostró un muy buen nivel, perdón, mostró un buen nivel, terminó jugando bien, siendo muy práctico, muy efectivo. Y bueno, y ahora, como dije, con la llegada de los nuevos muchachos y que alguno más también llegará, calculo, seguramente Diego le irá dando la forma que pretende y ojalá que, como dije, podamos ser protagonistas y llegar a punto al inicio. Lisandro, con la salida de algunos muchachos que estaban hace muchos años en Racing, ¿quiénes son los nuevos líderes del grupo? Naturalmente vos. ¿Y quiénes son tipos que vos veas que tienen ascendencia, que vos creas que pueden acompañarte a vos en este liderazgo? A ver, Flavio, si podés repetir que teníamos algún problema con el retorno. Vamos. Lisandro, te preguntaba con esto del recambio, ¿a quiénes les veías perfil como para poder, conjuntamente con vos, naturalmente, liderar el plantel? Porque se fueron varios muchachos que estuvieron muchos años en Racing. Sí, sí, como te decía, varios muchachos de los que se fueron eran importantes adentro y afuera también, dentro del vestuario. Y los que llegaron son, por lo poco que vi, son chicos muy serios, profesionales, con experiencia, tanto Arevalo Ríos, Sorban, y bueno, a Juan lo conocí un poco menos, pero muestra mucha seriedad, mucho profesionalismo, así que, como yo decía la temporada pasada, seguramente armaremos un lindo grupo y hay muchachos de experiencia que seguramente van a acompañarme y vamos a mantener el grupo, por lo menos tratar de mantener el grupo con la misma armonía y con una linda tranquilidad para trabajar, que eso siempre hace que todo sea más fácil. Partiendo de lo personal, de lo suyo, ¿qué se ajusta más a su gusto y a sus posibilidades de acuerdo con su concepto? ¿Jugar con uno más en punta? ¿Jugar con un enganche y uno por afuera? ¿Qué es lo que a usted le parece que podría ser mejor para su rendimiento y para potenciar el rendimiento colectivo del equipo? En lo personal siempre dije que la posición que más me gusta es de nueve de área. A mí me gusta mucho jugar con un enganche, me gusta siempre jugar con uno por afuera y si es con dos por afuera mejor porque el abastecimiento normalmente es mayor. Igualmente considero que no por poner más gente en ataque la pelota me va a llegar más o vamos a ser más ofensivos porque si no hay quien traslade la pelota hacia adelante tampoco vamos a llegar mucho. Yo creo que el equipo terminó bien con esa línea de tres o de cinco creó muchas situaciones de gol fue efectivo como dije yo creo que eso para el equipo seguramente Diego va a tener una mejor respuesta o por lo menos lo que él pretende y en mi caso como nueve de área siempre con jugadores por afuera o atrás mío pero cerca me favorece más aunque insisto que que el funcionamiento del equipo es lo que más ayuda a los delanteros a la hora de tener situaciones de gol. Lisandro coincidís con que una cosa es Racing jugando de local y una cosa es Racing jugando de visitante que claramente de local Racing sale en busca del partido y que de visitante se ve un equipo que es más cauteloso una cosa es lo que se ve afuera capaz que ustedes de adentro no lo ven no, no coincido coincido creo que 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 nos mostramos por ahí nos mostramos un poco más audaces un poco más atrevidos de local y eso no sucede de visitante voy apenas para atrás y creo que los partidos con River y con Banfield hemos jugado bien de visitante creo que con River hemos creado muchas situaciones de gol también pero seguramente sea un tema a trabajar y a mejorar creo que que podemos podemos ser un equipo un poco más atrevido de visitante sin ninguna duda ojalá que que así sea porque coincido creo que 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 de local es superior al que mostramos de visitante y Sandro uno ve lo que aspira a traer boca ve lo que ya bueno ya trajo a Pablo Goals ve lo que ya trajo River el soper espinola escoco bueno jugadores realmente muy muy lux también como refuerzo al arco de acuerdo a cómo se va desarrollando este este fútbol argentino se hace cada vez más imposible competir con River y Boca se va a ser imposible competir la River y Boca no yo no creo que 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 vaya a ser imposible lo que sí que que es es una diferencia grande o es muy marcada eh quizá la la facilidad o eh o las herramientas que tienen eh ciertos clubes para para contratar eh y después lógicamente que las elecciones de de los jugadores en en ir a un lado o al otro eh River y Boca son son dos clubes grandes donde donde tienen tienen un poder económico quizá más alto que que el resto de los equipos lo aprovechan se reforzan eh lo mejor que pueden y y bueno y está bien no creo que sea imposible pero sí eh para la mayoría de los equipos eh es difícil es difícil competir y siendo el pasa 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 en en todo el lado del mundo pero pasa lo mismo y siendo que has transitado también por la experiencia en algún momento de tomar la decisión de irte a Europa ¿qué le recomendás a Acuña hoy? Eh Coca se refirió al respecto este mediodía acá en este canal y dijo que él no quiere tener a ningún jugador que no esté pleno que no esté a gusto en Racing ¿qué pasa por la cabeza de Acuña hoy como compañero y de acuerdo a tu experiencia? No, no yo repito lo que dije todo el año pasado siempre dije lo mismo yo creo que el jugador que que se quiere ir no tiene más que que tratar de arreglar su salida e irse no 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 es lindo ni fácil tener un jugador eh a desgano o que no quiera estar en la institución eh con respecto a lo del huevo eh yo la verdad que espero que se vaya si es eso lo que él quiere la verdad que eh a mí me parece me parece que está bien que un jugador con el nivel que está teniendo el huevo eh quiera quiera tener otra experiencia no solo en lo económico sino en otro fútbol una experiencia a nivel familia también creo que que es importante eh y bueno y ojalá que que si él quiere si él quiere cambiar de aire ojalá que que se le dé y que se pueda ir y que y que esté bien lo importante que que él esté bien donde quiera estar y bueno si el deseo de él es irse ojalá que que las cosas se den para para que eso pase Lisandro por estos días se está hablando de cómo hacer el nuevo torneo ya con 28 equipos se hablaba de que iban a ser eh igual que el torneo pasado con la doble fecha de clásicos y se dijo que de la dirigencia de los clubes grandes no querían jugar este esta fecha de los clásicos porque sumaban mucho mucho problema para para estos clubes no se les preguntó a los jugadores te pregunto a vos como referente de Racing ¿te gustaría seguir jugando los dos clásicos con Independiente o crees que un segundo clásico eh no no está bien para para lo que es este torneo y hay que ver hay que ver las las este el porqué de 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 ellos de no querer jugar a mí como jugador me gusta lógico que me gusta creo que a la gente también le entusiasma o le gusta esto de los dos clásicos eh como jugador me 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 gustaría que que eso pase después hay que ver lo que las causas del porqué de porqué no quieren no quieren hacer los dos el motivo que dan es que mientras Racing juega con Independiente por ejemplo Vélez jugaría con Tigre y que no sería igual una igualdad digamos pero son son dos equipos de primera división que este los cruces no no los 28 equipos no son no nunca va a haber 14 clásicos eh ahí están los clásicos de barrio los clásicos de este y después y después de historia y después bueno se hacen los cruces los cruces que que se pueden pero yo creo que como jugador me gustaría y creo que a la gente también también le gustaría esto de los dos clásicos y Sandro eh perdón ayer Angelisi chicañó un poco a River por la edad de los refuerzos que estaba trayendo vos tenés 34 años ¿cuál es el pico de rendimiento de un jugador y a qué edad empieza a esa curva empieza a descender eh no no sé el pico de rendimiento de un jugador puede darse a a cualquier edad yo creo que lo fundamental es estar bien físicamente yo creo que llega a los 34 años Lisandro creo que nosotros tenemos que sostener eso vos qué pensás mirá yo de chiquito era fanático del Beto Acosta y yo lo vi al Beto Acosta en los últimos años de su carrera en San Lorenzo que hizo un desastre entonces viste eh yo no sé el pico máximo a qué edad se tiene lo que sí yo creo que hay que estar bien físicamente porque es un fútbol muy rápido muy competitivo muy con mucha fricción entonces si no estás bien físicamente se siente mucho eh y bueno y después lógicamente que que la edad hay algunos jugadores que a los 30 32 años están eh que 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 les duele todo que no se puede mover y otros de 38 o 37 38 años que están impecables físicamente y siguen jugando así que eso depende de cada uno yo estoy ahí al límite Lisandro Lisandro ¿te molesta o lo tomás como algo normal que se te compare con Milito en cuanto al liderazgo? Milito llevaba el equipo de esta manera Lisandro por ahí como líder lo lleva para ¿te molesta? ¿te calienta? o lo tomás como algo natural porque son dos tipos representativos de Racing no, no, no la verdad que no me no me molesta para nada pero 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 somos somos distintos por lo menos yo yo no 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 soy de involucrarme tanto fuera de la cancha Diego sí, Diego eh era un tipo que estaba un poco más pendiente de 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 otras cosas y bueno yo lo mío siempre siempre fue más que nada concentrarme dentro de de la cancha obviamente siendo siempre responsable tratando de hacer siempre responsable y de tirar siempre para adelante con con todo el grupo pero este no, no molestar no me molesta pero pero bueno cada uno tiene su su personalidad y creo que lo importante es que los dos tanto él en su momento como yo tratamos de hacerlo de la mejor manera y de que sea lo mejor para Racing Licha y respecto a esta sinceridad y a esta frontalidad con la que siempre te expresas respecto a incluso hasta cuestiones de relaciones del vestuario de Racing del que mucho se habló en este último tiempo eh respecto de la salida de Orión te parece que que los términos de Coca o las maneras fueron las adecuadas te hubiese gustado que se hable con otra sinceridad o con otra frontalidad ¿cómo crees que que transcurrieron esas situaciones allí? No, yo creo que fueron situaciones donde el técnico donde el técnico manifestó su su descontento eh lo hizo lo hizo a su manera él él tendrá sus razones yo creo que después seguramente ha hablado con Agustín de manera de manera privada no sé si lo habrá hecho antes o después pero no fue simplemente el el descontento el descontento perdón de un de un entrenador después de un después de un partido eh y después las situaciones que siguieron fueron más más invento que otra cosa simplemente el técnico decidió sacar a Agustín del equipo como puede decidir sacar a otro jugador eh y no pasó más allá de eso lógicamente que después lo que lo que le pasó a Agustín eh fue fue muy importante fue muy feo no 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 tiene nada que ver con con esto y bueno yo creo que hubiese tomado la misma decisión así que pero pero con la situación de Diego de Agustín y eso no fue más que creo que que un cambio del entrenador y nada más y Sandro sos el jugador de consulta de Coca no 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 la verdad que no pero no ni de Diego ni de ningún técnico creo que fui en mi carrera o sea de consulta a ver si si hay si vienen a preguntarme alguna cosa sobre el equipo sobre ciertas cosas obviamente que 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 lo voy a dar y tengo tengo un excelente diálogo con Diego con Tanque y y lo tuve con la mayoría de los técnicos que que tuve en mi carrera pero eh pero no no después no 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 más que eso el objetivo de este semestre es la sudamericana si si es es tenemos sudamericana campeonato copa argentina la verdad que tenemos un semestre hermoso creo yo eh pensando también en la en la libertadores del año que viene la verdad que tenemos un semestre muy lindo eh la sudamericana claro que es que es un objetivo importantísimo pero eh viste el tema del campeonato largo vos decís después después es largo poder recuperar pero después no los puntos que perdés por dejar de lado los primeros partidos y dedicarte a otro a otro campeonato se sufren al final entonces ojalá que podamos encarar el semestre con todo de la mejor manera en todas las competiciones lo primero ahora la sudamericana que que es el primer partido y tenemos que estar a punto para para eso sería hermoso un título internacional lógicamente que que no deja de ser importantísimo pero pero tenemos tenemos las tres competiciones que que ojalá la podamos ser protagonistas y podamos ganar algunas Licha ¿cómo sentís que está Racing con relación a independiente? en esta cuestión de que a ver la década del 80 los 90 comienzo si se quiere del 2000 la realidad era realmente muy opuesta independiente muy por encima de Racing siempre fútbol institución ¿cómo sentís que está hoy Racing con relación a independiente? yo la verdad que no sé cómo está independiente de manera institucional la verdad que no no en ese sentido no no puedo no puedo hablar porque no no lo sé Racing está está bien la verdad que está muy ordenado estamos laburando muy bien muy tranquilo en ese sentido y después dentro de la cancha son clásicos se gana se pierde se empata se juega se juega siempre a full este la temporada pasada hemos ganado uno hemos perdido otro y bueno yo creo que va a ser va a ser siempre igual lo que yo puedo decir que a nivel institución Racing está está muy bien por suerte bueno acá algunos estudios que está consultando la producción dicen que el pico de rendimiento realmente llega a los 35 así que te faltan unos meses para lograrlo estamos muy bien estamos muy bien para eso nos estamos preparando quedate tranquilo porque el quincho se ve bien la barba está de un color bastante uniforme no se ve por lo menos por tele la presencia de canas no sabemos si has consultado algún barbero o es ya natural y bueno está todo está todo en condiciones como para que haya un gran segundo semestre no la barba hace 8 o 9 años que está nunca pisé un barbero siempre controlada por mí este canas hay muchísimas no solo en la barba sino en el pelo en el pelo ya está gris casi pero pero la voluntad y la actitud están intactas así que vamos vamos a ver si si este semestre y esta y esta temporada podamos tener un buen nivel para ayudar al equipo Lautano Licha Grío justamente te iba a preguntar lo último Lautano Martínez va a durar poco acá ¿no? yo creo que sí yo creo que sí va a durar poco si sigue si sigue en el nivel que estaba antes de la lesión va a durar poco hay que hay que cuidarlo hay que mimarlo un poco hay que hay que insistir para que no que no pierda el foco que siga entrenando con la misma humildad y dedicación que lo venía haciendo y que lo va a hacer seguramente en estos días después de la operación y bueno tiene todas las condiciones para para triunfar así que creo que depende de él abrazo grande capitán gracias por todo bueno un abrazo para ustedes gracias Joaquín querido cerrar vos yo cortito Diego sí le quiero hacer dos cortitas la primera a modo de amistad obviamente si te molestó un poquito te dolió lo que decidió Pinola respecto de su futuro no no la verdad que no cada jugador va al lugar que que quiero que le conviene o tendrá sus razones sus motivos para para tomar la decisión yo lo lo aprecio mucho Javi nunca he perdido el contacto con él así que le deseo lo mejor y la última bueno hablaste de que seguramente van a venir varios nombres más pensás a modo de capitán y referente que este equipo necesita más refuerzos sí sí creo que sí creo que se necesitan un par de muchachos más para para competir como dije tenemos tres competencias este semestre tenemos la libertadora el año que viene que que el cupo de incorporación es reducido en diciembre así que ojalá que se puedan sumar algunos muchachos más y y tengo fe tengo esperanza que que vamos a armar un lindo grupo eh competitivo y y fuerte para para afrontar todo lo que viene y ojalá que que sea que sea con algún festejo a fin de año o o a mitad del semestre que viene que sea con algún lo que viene